Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 de enero al domingo 21 de enero del año 2018. Espero que te encuentres muy bien, como has comenzado el año, primeramente quiero mandar un abrazo de luz a Perú, me enteré hoy en la mañana que hubo un temblor de 7.1 grados de lo que he leído hasta ahorita, al parecer solo hubo 20 personas heridas, que el solo realmente es como tal por la magnitud del terremoto. Entonces, bueno, a todas las personas también que están enfermas o que están solas o están pasando un momento difícil, también te mando mucha luz y mucho amor y verás que pronto ya todo mejora. Estas situaciones que se dan en la vida son parte de la vida y tenemos que saber adaptarnos. Yo creo que una de las mayores virtudes es la adaptación. Y es algo que admiro mucho aquí en México, el ingenio de los mexicanos, cuando fue el terremoto aquí en septiembre, ver toda la solidaridad de la gente, de cómo el gobierno se paralizó y no hizo mucho a comparación de la ciudadanía. Los ciudadanos realmente se unieron. Y estas situaciones a veces me recuerdan un poquito el que es triste, cuando un acontecimiento nacional tan grave es lo que unifica a la gente. ¿Por qué no nos podemos unificar simplemente por el hecho de ser seres humanos? Por el amor, por todo lo que nos une. Somos 99.999% genéticamente iguales todos. Y todos tenemos deseos y todos tenemos virtudes y todos tenemos fallos y defectos. Y a mí a veces se me hace un poco triste que la gente se una a través de la tragedia, que eso tiene que unir a la gente. Y no lo podemos hacer por nosotros mismos a través del amor. Pero bueno, volviendo ahora a la lectura, como sabes, comienzo con las cartas de Dory Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Escojo una carta, me guío por mi intuición. Y la carta que escojo es la carta adecuada si llegas a hacer estas lecturas. Estoy viendo en algunos grupos, Estaba hablando como Ringo. Estaba viendo en algunos grupos, que ya hay gente que está subiendo también sus videos, que me da mucho gusto. Porque esto significa que cada vez sabemos más personas que trabajamos con la luz y que tenemos esta intención de que haya una mejoría y una evolución en la humanidad. Entonces, bueno, esta es la carta que escojo. Y de mis cartas, como sabes, escojo tres cartas, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Antes de haber empezado la lectura, armonice las cartas y hice mi petición que los mensajes angelicales se hicieran presentes a través de estas cartas, que recuerda simplemente son un medio. Y como mensaje adicional, en esta ocasión decidí utilizar las cartas de la sanación con ángeles, también de Dory Virtue. Muy bien. Empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Love, amor. Pues miren, como chistosamente toco, ¿no? El tema de la unidad y del amor. Y bueno, justamente la Virgen nos está diciendo lo mismo. Y dice, Love is the answer to all my questions. El amor es la respuesta a todas mis preguntas. Así se ve la carta. Y bueno, también quería unar, ha habido personas que me han llegado a contactar y me han preguntado si hago oráculos individuales. Y sí, sí los llego a hacer. Y la información está en mi página. Este, a veces tengo también peticiones donde me dicen, oye, te sigo en YouTube y he comprado tu libro. Y así como que, bueno, porque ya hice yo todo esto por ti, entonces pues hazme mi oráculo individual gratuito, por favor. Y no, lo que hago gratuito es este video semanal que desde hace cuatro años estoy subiendo con mucho amor. Pero bueno, ya uno individual pues toma mi tiempo, no toma el tiempo hacerlo, hacer la interpretación. Y ahora sí depende. Si lo hago de una forma escrita, pues también toma más tiempo. Y pues mi tiempo también cuesta. Entonces, bueno, yo valoro mi tiempo y mi trabajo. Y este, por lo mismo tiene un costo. Entonces, bueno, para las personas que me han escrito y piensan que no tengo nada mejor que hacer que estar haciendo oráculos para la gente gratuitamente, pues no. Sí tengo cosas que hacer y sí con gusto los hago, pero este, pues cobro algo por ello, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, volviendo al amor. Este, como dice la carta, el amor es la respuesta a todas las situaciones y vivencias. Y por eso toqué ahorita el tema de la gente que me dice, oye, estoy pasando por esta situación difícil y quisiera que me hicieras el oráculo para saber por dónde va la situación, ¿no? Entonces, bueno, el amor es la respuesta a todo, ¿no? Y como he comentado en muchos videos, empezamos con el amor propio. El amor propio creo que es a lo que vinimos a redescubrir todos los seres humanos en este planeta. Y es la base, es el fundamento, ¿no? Cuando nosotros mismos nos amamos, nos queremos, nos respetamos, nos valoramos. Y valoramos igual nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra familia, nuestras virtudes, las cosas que somos y que poseemos. Entonces, bueno, desde el amor propio podemos irradiar ese amor hacia todos los demás. Y empezamos normalmente con el círculo inmediato, o sea, las familias y en las amistades, ¿no? Pero si todos los seres humanos llegamos a hacer esto, pues es contagioso al fin y al cabo. Y bueno, en realidad podríamos vivir todos los 7 billones, 600 millones de seres humanos que vamos en el planeta en paz y en armonía, ¿no? Y bueno, tú lo ves en las noticias, ¿no? Hay gobiernos que con mucho amor realmente tratan de hacer cambios muy fuertes y muy positivos. Ahora sí que, bueno, se dice que de política no hay que hablar, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, Macron en París y Trudeau en Canadá y Merkel en Alemania, son algunos ejemplos de gobiernos que realmente son incluyentes, han hecho muchos cambios positivos, ¿no? Para la gente que realmente está en una situación muy grave. He mencionado en otros videos que hay más de 6 millones de refugiados mundiales. Este, y bueno, ahí ves la buena voluntad y realmente los cambios que ha habido positivos de gobernantes, pero igual de los seres humanos, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos gobernantes, pues un personaje que aparece todos los días en todas las noticias, este, que no voy a mencionar su nombre, que de hecho estaba pensando, estaría como padre si toda la humanidad le llegara a ignorar. Sería lo peor que le podría pasar al mega ego, este, y que pues nadie le hiciera caso, ¿no? Ni todo el mundo lo estuviera ignorando. Entonces, bueno, pero a lo que quería llegar, nosotros como seres humanos tenemos el poder de la decisión. Entonces, bueno, tú puedes decidir si quieres vivir en una energía de alta vibración o una de baja vibración, ¿no? Y el amor justamente es la vibración más alta. Provenimos del amor y vamos a regresar al amor. Entonces, bueno, Dios es amor, independientemente de cuál sea tu creencia, ¿no? Muy bien, comencemos con la semana para el día lunes y martes. La carta dice, virtudes, miren qué tal. Se va enlazando muy bien la carta con lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, dice, arcángel Sandalfón. Tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes. Amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etc. Vívelas. Entonces, creo que no tengo que aunar mucho a ello. Realmente nos están pidiendo los arcángeles que vivamos nuestras virtudes, que seamos ese amor. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, reencuentro. Y es el arcángel Azrael y dice, arcángel Azrael, ayúdame a reencontrar mi esencia. Y bueno, ¿cuál es nuestra esencia? Lo que decía, provenimos de la fuente y la fuente es amor. Entonces, esa es nuestra esencia. Mis poderes, virtudes y metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Pues justamente es muy parecida a la primer carta, ¿no? El que reconozcamos nuestra propia divinidad, nuestras virtudes, nuestra esencia, nuestra alma. ¿A qué vinimos a este mundo? A vivir en amor y ser amor. Muy bien. Para finalizar, el fin de semana, la carta dice, ciclos. Esta carta también ha salido muy, muy seguido. Y es el arcángel Jeremiel seguramente, así es. Es el arcángel que yo amorosamente le digo, el arcángel contador. Y nos están pidiendo reconocer los ciclos, abrir y cerrarlos. Voy a leer la carta y ahorita quiero explicar un poquito más. Dice, arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos, tras aprender mi enseñanza y a abrir nuevos. Tarea agregaría, gracias, amén. Así se ve la carta. Y bueno, lo de los ciclos, lo he explicado en otras ocasiones. Cuando estás ocupando un espacio físico, está ocupado, ¿no? Este espacio es lo mismo cuando hay una relación, que tú te aferras a una relación que ya es destructiva, que es nociva, que es mala. Que sabes que debes de salirte, pero no sabes cómo ni te atreves. Hay gente que para mí a veces es un poco no entendible, pero se sienten más cómoda en esa situación que salirse de ella, ¿no? Y la sienten como su zona de confort. Pero lo que quiero llegar es, si esa situación puede ser igual a una emoción atorada, ¿no? Que estás viviendo con miedo, o estás viviendo con tristeza, o con enojo, o la emoción de baja vibración que fuera, está ocupando un espacio. El momento que tú reconoces, ah, mira, entiendo por qué, por decir algo con la relación, entré en esta relación destructiva, este, que me están hiriendo constantemente. Y el aprendizaje ahí es el amor propio, el valorarte, decirte, no, yo valgo más, esto es nocivo, esto me está haciendo daño, me reconozco como un ser amoroso que merece una mejor relación, o por lo menos no esto, igual estar sola o solo, ¿no? Y, al reconocer esto, voy a cerrar el ciclo, me voy a salir, y voy a soltar, por más que ame a esta persona, y voy a soltar a esta persona, ¿no? O esta relación. Y lo mismo con el enojo, ¿no? Este, ahora sí que, no sé, puede ser que tengas un enojo, porque crees que una persona te hizo daño, y de hecho tal vez te hizo daño, ¿no? Te hirió, te faltó el respeto, te hirió emocionalmente, este, no respondió como tú querías, pero aparte de eso te llegó a agredir, verbalmente, digamos. Soy un enojo de por medio, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando entiendes la lección, que podría ser, ah, pues entiendo, esta persona estaba de mal humor, este, y se desquitó conmigo, ¿no? Lo cual no justifica que te haya agredido, pero estás entendiendo qué es lo que pasó. Y tu aprendizaje tal vez es el soltar, el desapego, el decir, no vale la pena, ¿no? Porque esta persona nada más, pues virtió todo su enojo en mí, y yo estoy replicando ahorita el enojo a través del enojo que recibí, y no vale la pena, no quiero vivir con ese enojo. Entonces, yo decido conscientemente soltar ese enojo, y dejo libre el espacio. Ahora, ¿qué pasa cuando ese espacio está libre? Esto se encuentra en los ciclos. Cuando esto está libre, y esto tiene que ver también con el Feng Shui, por ejemplo, entonces las cosas nuevas pueden llegar, ¿no? Y llega algo nuevo. Y así pasa, es cuando la gente dice, ay, quiero una pareja nueva, ¿no? Este, o quiero una situación nueva, o un trabajo nuevo, o lo que fuera, algo nuevo, un cambio, ¿no? Bueno, no puede llegar ese cambio mientras ese ciclo, mientras ese espacio físico esté ocupado. Entonces, primeramente es el aprendizaje, que nosotros aparte nos escogimos, ¿no? Como almas, cerrarlo, decir, ok, ya, mira, ya entendí por qué pasó esto. Lo hacemos a un lado, agradecemos la experiencia con amor, ¿no? Gracias, Universo, por haberme brindado la experiencia que yo me escogí. La hago a un lado, y con eso, agradeciendo, dejo el espacio abierto para que llegue lo nuevo, ¿no? Eso es en cuanto a los ciclos. Y esto es importante, nos cuesta trabajo. Hay mucha gente que luego no quiere salir de su zona de confort, y quiere permanecer estáticamente en la situación que se encuentra, ¿no? Por miedo a lo desconocido, por miedo a lo nuevo. Entonces, bueno, eso es en cuanto a los ciclos. Pero todo lo trabajamos a través del amor, por favor, ¿ok? Empezando por el amor propio, y después hacia los demás. Bueno, como mensaje adicional, es esta carta para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, tiempo divino. Y miren qué bien cierra esta carta todavía, con la de los ciclos, ¿no? Como humanos, a veces somos muy impacientes. Queremos que se dé, ahorita mismo, ni mañana, ni en una hora, si no quiero que pase ahorita, ¿no? Entonces, no, el tiempo es divino. Y las cosas se dan a su tiempo. Y esto me refiero en cuanto a lo nuevo, a la nueva experiencia que vaya a llegar. Por favor, no vayas a confundir lo del tiempo divino, de estar en una situación de maltrato. Y entonces, ah, bueno, pero si el tiempo es divino, pues entonces ya Diosito sabrá cuándo me voy a salir de la situación. Hay cosas que debemos nosotros que decidir y tomar nuestra decisión y nuestro tiempo. Pero las otras cosas, una vez que ya hayamos trabajado y hecho nuestro decreto y soltado, entonces sí, se lo encargamos a los angelitos. He hecho la analogía muy seguido, este, pero la vuelvo a hacer para ejemplificar un poquito más lo del decreto. Haz de cuenta, el decreto es como una comanda de comida, ¿no? Llega el mesero, que es un angelito, y tú pides, pues, que la sopa, que el plato fuerte y que el postre. Y el agua da el sabor, ¿no? Y ya se va el mesero, va la cocina, que es el cielo, y pues ya, oye, pues fulanito pidió tal, ¿no? Y lo preparan, lo preparan con mucho amor, y tú sabes que ese platillo o esos platos van a llegar a ti, ¿no? No cabe duda, esa es la fe. Perdón. Entonces, bueno, si tú intervienes dentro de este proceso de que levantas la comanda, que es el decreto, no vas detrás del angelito y le dices, oye, pero sí me escuchaste bien, porque realmente el trabajo que yo quiero es así, ya sí, ya sí. Y el angelito o el mesero, otra vez, sí, ya le entendí, señor, que quiere la sopa tal, y que no quiere que lleve cebolla, ¿no? Y no lo vas a acompañar hasta la cocina y decirle todavía al chef, ¿no? Oiga, pero realmente entendió, porque mire, no sé la letra aquí del mesero y la comanda, ¿no? Entonces, bueno, no se interviene dentro de este proceso, entonces no lo hagas, ¿no? O sea, lo que es a lo que quiero llegar con el desapego. Una vez que hayas hecho tu decreto, suelta. Hay otra analogía, este, no me acuerdo dónde la vi, pero, donde, ah, creo que la hace, este, Craig Braden, donde un amigo suyo, pues hace sus decretos, ¿no? Y no sé qué cambio quería en su vida, ya no me acuerdo. Digámoslo del trabajo. Y quiero un cambio, y quiero un nuevo trabajo, y quiero un nuevo trabajo. Y bueno, se puso a escribir, no sé cuántas veces, quiero un nuevo trabajo. Tenía post-its en toda su casa, quiero un nuevo trabajo. Y ahí lo importante no es cuántas veces lo hayas decretado. Muy al contrario. Este, porque Craig Braden le dijo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué tantos, no? Este, post-its y notas, y tantas veces que has anotado esto, que fácil, rebasan cien mil veces de haber anotado el decreto. Ah, es que es para que funcione, para que amarren, ¿no? Para que, por más veces, pues mejor. ¿Y tú crees que funciona realmente? Le preguntó a Craig Braden, y la otra persona dijo, pues no, en realidad no, pero pues por eso, ¿no? Lo estoy haciendo más veces. Entonces, el decreto no funciona así. Tiene que haber de por medio la fe, el desapego. Y bueno, eso lo describo más en mi libro. Tiene que ver también cómo está involucrada la emoción de alta vibración, con el decreto verbal que haces, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a los ciclos. Recuerda, somos amor, y cada día puedes hacer una mejor versión de ti. Y provenimos del amor. Y hay veces que, al ver las noticias, dudamos, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es posible que el ser humano pueda llegar a ser tan cruel, ¿no? Que si ves las guerras o las matanzas o, no sé, aquí en México, las situaciones con la mafia y demás, ¿no? Que hay tanta violencia y tanta crueldad y tanta deshumanización, ¿no? Te preguntas a veces cómo es posible que alguien como yo esté diciendo, pues, provenimos del amor y somos amor. Si estoy viendo que hay tanta violencia y tanta agresividad en las calles. Pero creo que justamente cuando se está dando estos disturbios y estos cambios, que de hecho Craig Brayden también menciona esto, cuando hay cambios en una molécula de agua, por ejemplo, que está vibrando en una frecuencia, por decir algo, 800, y le cambias la frecuencia a 900, antes de que cambie su figura al estar vibrando, hay un pequeño caos y luego ya agarrar la nueva forma. Justamente en este caos nos estamos encontrando en la humanidad. Y hay personas que me preguntan, bueno, ¿pero cuánto tiempo va a durar esto? Pues la verdad no sé, digo, en cuanto al tiempo divino, el tiempo de Dios, del universo, es muy diferente al nuestro. Lo que para nosotros, por decir algo, no sé, 20 años, que no creo que dure esto 20 años, pero por decir algo, 20 años se nos hace mucho, ¿no? Es una generación. Pero para el tiempo universal, para Dios, es una cosita de nada, ¿no? Es un milisegundo dentro de esa abundancia del tiempo. Entonces eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Tenemos que saber, reconocer, ¿ok? Nos encontramos en esta situación, me adapto de acuerdo a ella. Recuerda, tú puedes hacer una mejor versión de ti cada día. Te deseo una muy, muy bella semana. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!